Comprar este tipo de marcos con espejo es una muy mala idea, estos los venden en tiendas departamentales, miden 34 por 1.8 y están muy baratos alrededor de unos 200 pesos mexicanos y la verdad es muy pero muy económico ya que viene con su marco y el espejo es grande para que te puedas ver pero esas son las consecuencias de comprar barato. Miren vemos es muy muy delgadito el espejo incluso este ni siquiera lo manejamos en las vidrerías tradicionales ya que suele ser muy pero muy delgado. ¿Qué pasa cuando lo compras? Este al transportarlo meterlo en tu carro o en el taxi donde lo lleves ese se te rompe inmediatamente me llegan muchos de estos y la verdad sale mucho más caro cambiarles el espejo a que se compren otro donde lo compraron ya que lo venden a un precio muy pero muy económico. Pero vean está muy delgadito apenas con tocarlo se rompe tanto el espejo como el marco también es un tipo de comprimido que está muy pero muy bien si te voy a dar vuelta este es y viene muy delgado es una muy mala idea comprar este tipo de espejos así que mejor inviérale un poquito más y cómprate con un marco más resistente y un espejo más grueso ya que este se rompe muy fácil y terminas pagando más. Y normalmente no tienen remedio para solucionarlos así que espero y te sirva de mucho esta información.